Comunicado. El Gobierno Regional Piura, a través de la Dirección Regional de Salud, informa a la población que los siguientes centros de salud atienden las 24 horas del día y en forma gratuita. Los Algarrobos, Consuelo de Velasco y Santa Julia, en el Distrito 26 de Octubre. De igual forma, la atención de manera ininterrumpida se da en Pachitea, Sesamica y Tacalá, y dentro de dos días harán lo mismo los centros de salud de María Goretti y El Indio, en el Distrito de Castilla. Asimismo, se han instalado puntos de atención con carpas y médicos las 24 horas del día en Parroquia de Catacaos, Capilla del Cacerío Montesullón, Curamori, Plaza de Armas de Narigualá, Posta Médica de San Pablo y en el kilómetro 980 de la carretera Panamericana Norte. Se reitera a la población que toda atención en los centros de salud es totalmente gratuita. Del mismo modo, se hace un llamado a los profesionales de la salud particulares como médicos, enfermeras, obstetras y otros, para que se sumen a esta gran jornada de ayuda nuestros hermanos damnificados por las lluvias intensas y el desborde del río. Sabiendo de la buena voluntad y el loable espíritu de colaboración de su parte, les invocamos para que en forma organizada se contacten con nuestro director de personal, Juan Carlos Abramonte, con el fin de establecer una distribución uniforme en los distintos hospitales, centros de salud, puestos de avanzada y albergues de la región. El número de contacto de Juan Carlos Abramonte es 9688-88059. El número de contacto de Juan Carlos Abramonte es 9688-8802.